Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, muy buenas noches, Andrea Campos, buenas noches, Blanca Ayala, buenas noches, Tomás, buenas noches, María José, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Confirmen, porfa. Sí, la escuchamos. Ok. Sí, la escuchamos. Excelente, bueno, vamos iniciando la sesión, pues sin antes agradecer su disciplina, su voluntad de aprender, y pues igual, en lo que se vienen incorporando los compañeros, pues igual, buenas noches a todos, espero que estén bien, espero que igual estén llegando a casa, algunos compañeros yo sé que van en el tráfico, otros compañeros ya están, ¿verdad? Descansando en casa, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad, en la clase? Vamos a terminar de complementar lo que comenzamos, ¿sí? A entender esos importantes fundamentos, ¿sí? Algo que tenemos que hacer en marketing es la repetición constante, la repetición con propósito, ¿sí? Si bien es cierto, yo les brindo unos pequeños ejemplos, ustedes tienen que practicar en casa, por ejemplo, el día de ayer estuvimos haciendo, o le di una noción cómo hacer un logo con inteligencia artificial. Muchos me pueden decir, profe, lo que usted dice, o sea, eso es solo para personas inteligentes, para personas que tienen dinero, para personas que tienen, o sea, muchos recursos. Yo le digo, lo único que tienes que tener es la voluntad y el recurso más importante, el activo más diferencial en el mercado es tu mente, tu imaginación y tu espíritu emprendedor, ¿sí? Entonces, nosotros, como les mencionamos, vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos dando saltos de calidad y eso, ¿sí? Entonces, nosotros, marketing, lo vemos como diferentes metáforas, analogías, diferentes comparaciones, ¿sí? Dice por acá Blanca Ayala, parece que está en el trabajo, ¿ok? Excelente, entonces, no hay problema, lo importante es que esté conectada, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, nosotros miramos marketing como un gran océano, ¿sí? Miramos el mercado también como un océano, ¿sí? Incluso yo estoy haciendo ahorita una novela científica o económica, es como una serie de analogías para entender mejor marketing, para entender el mercado, ¿en qué consiste, sí? Les comento, vaya, cuando suceden transacciones, procesos comerciales, a través de los epicentros, para mí, un epicentro es un lugar controlado, así como cuando ponemos pauta en Facebook ADS, donde suceden estos procesos comerciales, ¿sí? Entonces, el mercado puede existir en la parte, en la corteza terrestre, el mercado puede existir en el océano, ¿verdad? Entonces, el mercado, hay diferentes niveles para hacer negocio, ¿sí? Digamos, nos mantenemos en un nivel, un nivel intermedio, un nivel profundo y el nivel de la superficie, ¿sí? Entonces, muchos de los negocios que ustedes ahorita están haciendo son negocios que son o se mantienen en la superficie. ¿Qué quiere decir? Son negocios básicos, son negocios inteligentes, pero jugar en el campo intermedio del mercado o el nivel intermedio, el nivel profundo, eso requiere conocimiento conocimiento especializado, requiere inteligencia de negocios, requiere conocimiento más focalizado, ¿sí? Entonces, todos los días están surgiendo nuevas tendencias en marketing, nuevos patrones de oportunidades o patrones de datos, así como decía la ministra de Economía, la economía del dato, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Analizándonos esa información. En términos científicos, esto es información cualitativa y cuantitativa. Cualitativa me refiero a categorías, a argumentos y cuantitativa a números, en ejemplos prácticos, ¿sí? Yo digo, en una pupusería quiero hacer una medida cualitativa. Yo digo, las personas que van a la pupusería Alicia Vázquez en antiguo Cuscatlán son personas alegres, ¿sí? Entonces, yo di un argumento, ¿sí? Di un, una categoría estadística, ¿sí? Entonces, por acá, María Elena dice, buenas noches. Ok. Eh, usted creó el logo, compañera, que nos compartía en el chat, con inteligencia artificial. Guau, súper, excelente, excelente, ¿sí? Entonces, recuerden, como yo les digo, si ustedes dominan la tecnología, ustedes tienen una herramienta para hacer dinero, ¿sí? Otros dicen, no, profe, es que usted dice que ocupemos inteligencia artificial, eso es solo para personas inteligentes, la única barrera es tu mente, ¿sí? La única barrera son tus creencias acerca de la tecnología. Yo he visto muchas personas que dicen, no, que la tecnología no sirve, que la tecnología es para desperdiciar el tiempo. Depende, ¿sí? Depende del uso que le demos, pero como les menciono, si podemos vender, si podemos crear sistemas manuales, automatizados, híbridos para hacer marketing digital, nosotros vamos a estar aumentando las ventas por causa y efecto, así como decía Newton, ¿ok? Newton era un físico, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, depende de ustedes, de su capacidad, de su voluntad, de su entendimiento, de su comprensión. Muchas personas hoy en día sacan cursos, sacan algún tema ahí por internet, autodidacta, en YouTube, pero yo les digo, comprendan, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo, cuando los estudiantes me dicen a mí, mire, profe, fíjense que me hice un curso y yo ya sé bastante del tema. Decime, aplícale una práctica, ¿sí? Decime cinco pasos para aplicarle una práctica a eso y se quedan, no sé. Entonces, estamos coleccionando, les digo, teoría. Marketing es práctico, toda la practicidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos que ir haciendo análisis, comprendiendo, ¿sí? Cuando ustedes, ¿verdad? Terminen este curso de marketing, tienen que tener entendimiento de cómo aplicar un storytelling, un CTA, cómo hacer un logo, cómo crear un póster, cómo vender, cómo conseguir sus primeros 10 clientes, 100 clientes, 25, cómo poner la pauta con Facebook ADS. Y como les digo, yo les puedo enseñar muchas cosas, pero de usted va a depender, ¿sí? Que usted se autodidacta, ¿sí? Algo que miro hoy en día es que las personas, ¿verdad? Necesitan un salvador, un gurú que les ayude a resolver todos sus problemas. Es mentira, ¿sí? Ustedes tienen que ser sus propios automotivadores, sus propios personas que vayan refinándose, ¿sí? Marketing también es ir haciendo cositas autodidactas, ¿sí? Investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me puede decir, mira, fíjate que me vi este libro y fíjate que está bonito. Fíjate que el neuromarketing ahorita ya evolucionó, ¿sí? A marketing electromagnético, por ejemplo, ¿sí? Al marketing de embudo de venta. O, por ejemplo, yo aprendí la última que he estado estudiando, no le vendas a tráfico frío, no le vendas a tráfico tibio, vende la tráfico caliente. Y yo, guau, ¿quién inventó esto, sí? Entonces, ese era un tipo de embudo de venta en un modelo de monetización, ¿sí? Nada que ver a lo tradicional, ¿sí? Entonces, lo que hacía es que alguien estaba aplicando un modelo estadístico de tres categorías o de tres prioridades. Yo digo, increíble, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque marketing también es estudiar, analizar procesos, ¿ok? Bueno, voy a proyectar mi pantalla. Me confirman, por favor, si visualizo. Se mira mi pantalla. Sí, licenciado, buenas noches. Ok. Sí, la vemos. Ok. Como les mencionábamos, vean, estamos en la sesión 10. El objetivo siempre ahorita es cómo salimos al mercado, ¿sí? Me refiero al mercado, ¿verdad? En un sentido metafórico, en un sentido alegórico. El mercado lo vamos a ver como ese gran centro de comercio. Yo le llamo, en la tesis argumentativa, los epicentros de comercio, ¿sí? Un epicentro es como un lugar, como un sismo, ¿verdad? Yo le llamo cuando hay un movimiento telúrico, cuando hay una transacción, yo le llamo como un terremoto comercial, ¿sí? Que ocurre en un epicentro, ¿sí? Todos los días están ocurriendo terremotos comerciales en los mercados locales, ¿verdad? O sea, metafóricamente hablando, no es que va a temblar, vean, ni para infundirles miedo, vean, en el Valle de las Hamacas, sino que esto es para comprender todos los días, por ejemplo, si usted va a la tiendona a las 5 de la mañana, si usted va a popa, si usted va a un centro comercial, hay movimiento, ¿sí? Hay movimiento telúrico, le llamo, incluso en esa tesis que estoy escribiendo, ¿verdad?, que está relacionado, ¿verdad?, con los terremotos comerciales, le llamo, o los epicentros comerciales, entonces, todos los días hay movimiento, ¿sí? Ustedes tienen que entender por qué es ese movimiento, quién lo ocasiona, quiénes son los principales, a cómo están los precios, por ejemplo, yo les digo, no saben a cómo está el maíz, por ejemplo, ¿quién sabe a cómo está el maíz ahorita en medio, un ejemplo?, los frijoles, ¿quiénes venden, o compran, o revenden por acá? No, nadie, ¿tomás? Ok, entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos, dígame. Yo le quería comentar, el media de frijoles, en el campo, ahorita anda alrededor de 18 dólares. ¿Cuántas libras? La cosecha nueva. 18 libras. 18 libras, entonces, ¿sale más o menos como a 3 dólares, o 2, algo así? ¿Está libre? No. Permítame un segundo, ahorita le digo. Sería... No, a dólares le queda, porque son 18 entre 18. Ah, ok. Vale. Entonces, con ese dato, yo ya tomo decisiones, ¿sí? Entonces digo, bueno, los frijoles están a la libra, a dólar, entonces yo voy a ponerle más poquito a las pupusas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí estamos tomando decisiones en un epicentro comercial, así como les digo yo, ¿verdad? En la nueva economía azul digital en El Salvador, incluso ahora, pues, está muy de moda, ¿verdad? Todo esto que viene en muchos proyectos digitales, y ustedes tienen que estar a la vanguardia, viendo cómo hacen dinero, ¿sí? Siempre, como les digo, aunque no estén en un curso conmigo, pregúntele a su maestro, ¿cómo aplico esto en la práctica? ¿Cómo hago dinero con eso que usted me dice? ¿Por qué les menciono esto? Porque hay muchos que lo manejan en la teoría, ¿sí? Un buen publicista, un buen asesor de marketing, te va a manejar la práctica, les digo yo, ¿sí? Te va a manejar la calle, como decimos, o el marketing de guerrilla, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser astutos, tienen que tener conciencia, tienen que tener discernimiento, decir, bueno, ¿cómo hago dinero, verdad? ¿Cómo salgo al mercado, sí? Entonces, ayer hablábamos de algunos consejos, recomendaciones, buenas prácticas, ¿sí? Donde, para salir al mercado, hablábamos que teníamos que tener marketing, perdón, era un branding estratégico, teníamos que tener colores, teníamos que tener también un conjunto de buenas prácticas, y ahora queremos continuar con eso, ¿sí? Bueno, aquí vamos haciendo como un pequeño repaso, ¿verdad? El posicionamiento, ¿sí? Así como dicen los grandes expertos, como Gerald Salman, Salman o Salman, de Harvard Business School, que las decisiones se toman en el inconsciente, o las decisiones las tenemos en nuestro interior, ¿verdad? O ya las tenemos pre-modificadas o pre-grabadas, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? En nuestro interior. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tomen una, o sea, un refresco a mediodía, ¿verdad? ¿sí? Entonces, ya se le viene a ustedes a la mente eso, ¿sí? Pero como les digo, una cosa es que sea bueno para nuestra salud, y otra cosa es que eso nos dé como felicidad, no tanto felicidad, pero nos dé como una alegría momentánea, ¿sí? Entonces, recuerden que los productos, los servicios, entre más transparente sea la comunicación, entre, o sea, más, o sea, la oferta de valor sea lo más sincera posible, o sea, la gente la va a percibir. Muchos productos fracasan, ¿verdad? ¿sí? ¿Por qué fracasan los productos? Porque no han evolucionado, ¿sí? Voy a mostrarles por acá, ¿verdad? El ciclo de un producto, ¿sí? Entonces, el ciclo de un producto, yo tengo que saber cuál es el ciclo de mi producto, ¿por qué? ¿Para qué tengo que saber eso? Porque el mercado, recuerden que va evolucionando, va cambiando, va mutándose, va creando nuevas formas, ¿sí? Muchas personas, como les digo, están vendiendo con marketing de la lógica de los años 80, ¿sí? Y no les digo, no está mal, sino que está un poco limitado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos un producto, por decirlo, yo tengo que saber en qué nivel o cómo está ese producto. Si ya es un producto que lo estoy introduciendo al mercado, es un producto que va en ascenso, en crecimiento, o va caminando, o ya es un producto estable en el mercado, o si va en declive, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, ahora antes de entrar a la clase, yo entro a TikTok, ¿verdad? No crean que para aprender a bailar va la macarena, sino que entro para informarme qué están haciendo en marketing. Y había una señorita, ¿verdad? Como les digo, muy inteligente, respetuosa, muy... Yo les llamo delfines a esas empresas, ¿sí? A esos negocios, aunque no sean un gran negocio, una multinacional, son empresas digitales y empresas de base tecnológica. Incluso se las voy a mandar más tarde, cuando termine la clase. Imagínense, dijo ella, miren, nosotros ofrecemos unas donas saludables. Las donas están hechas con mieles naturales, no tienen gluten, no tienen harina, son de harina de almendra, dije yo, ¡qué ricas han de estar! Y estas donas, nosotros las hacemos, ¿verdad? O sea, una oferta de valor, así les digo, de mercado increíble. ¿Qué quiere decir esto? Y tenía un montón de likes, y tenía un montón de comentarios en TikTok. Imagínense, que esta persona entendió el ciclo del producto, ¿sí? Entendió que la retórica, la comunicación tradicional, ella se montó, que en septiembre es como el mes, como alguna marca, no le voy a decir cuál, vea. Se sabe que se vende en ese tiempo, se montó en esa línea de tiempo, y dijo, o sea, esto ya no se acomoda a ese producto, al mercado. ¿Y qué hace? Ella creó un nuevo producto, y ese producto, así se los digo, es retador, ¿sí? Y el mercado, aunque, imagínense, una emprendedora, creo que de Antiguo Cuscatlán, si no me equivoco, una emprendedora en Antiguo Cuscatlán puede hacer un terremoto comercial a una empresa, nosotros le llamamos como una metáfora, alegoría. Un delfín que se mueve por las aguas, ¿verdad?, del mercado, puede desplazar una ballena, que le cuesta moverse, moverse, ¿sí? Entonces, eso, dije yo, wow, certero de compartir a los estudiantes ahora, ¿sí? Eso es lo que cambia las reglas del mercado, cambia la forma de hacer negocio, y evoluciona por causa y efecto, así como decía Darwin, en la teoría de evolución de las especies, que cada cosa, cada ser, entidad, o criatura, va cambiando, evolucionando. El mercado es un resultado también de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, con esto, les quiero decir que ustedes tienen que replantearse, mi producto es nuevo, mi producto está en declive, mi producto está en una, está en una, en un ritmo estable, y como les digo, eso, a eso, como incluso en mi tesis que estoy escribiendo, hay un pequeño libro, yo le llamo el terremoto comercial, ¿sí? El movimiento comercial que una, un delfín puede desplazar una ballena, un delfín me refiero a una emprendedora que toma decisiones rápidas, es una empresa digital, y una ballena es una gran empresa que tiene una gran burocracia, un clima laboral a veces un poco inestable, o más o menos, y eso es lo que crea negocios, ¿sí? Alguien, como les digo, para entrar al agua del mercado, de verdad, necesita validarlo, ¿sí? Cuando alguien valida un mercado, así se los digo, esa gente le va bien, ¿sí? Ustedes pueden validar un mercado, no sé, lo que les decía, la membresía de pupusas, pueden validar el mercado del café, pero que no lleve café, por ejemplo, ¿sí? El café sin ácido, por ejemplo, pueden validar los licuados sin azúcar, por decirle, es una tendencia incluso en otros países, ¿sí? No es algo que yo me esté inventando, no crean que es mi opinión, no, esa es una tendencia de marketing en yuca, en México, en Argentina, en Chile, en Europa, en Asia, o sea, así, eso está cambiando el mundo, y como les digo, no les digo que, o sea, que hagan eso, o sea, lean, comprendan, pero como les menciono, el ciclo, ustedes pregúntense, ¿en dónde está mi producto? Mi producto tiene una pequeña evolución, mi producto es, o sea, existe, hay muchos productos igual que al que hago yo, etcétera, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, levanten la mano, no, todo claro, sí, ok. Bueno, como les mencionaba, nosotros que trabajamos en la parte digital, en la parte tecnológica, en la parte ingeniería, tenemos que aplicar procesos, ¿sí? Procesos, ¿para qué? Y cómo, y con qué, ¿sí? Procesos nos ayudan a ordenarnos en una línea de tiempo, los procesos nos ayudan a delimitar las cosas, ¿sí? Muchas personas dicen, ¿qué voy a hacer en marketing, sí? Cuando una empresa los contrate, cuando una organización pública, privada, emprendedores los contraten, le van a decir, ¿qué hacemos? El emprendedor le va a decir, ¿qué hacemos? Y usted, no sé, vos decime. Entonces, usted tiene que llevarle estructuras de procesos en su mente, la mente de un asesor de marketing, de un publicista, de alguien que trabaja en computación o con ingeniería, yo trabajo con ingeniería también. Mi mente funciona en procesos, ¿sí? Entonces, si alguien me dice, Juan, decime cómo crear un producto. Ah, primero, hacemos la investigación de mercado, pasó dos, me reúno con el cliente, pasó tres, tengo una reunión para ver el presupuesto, pasó cuatro, aceptas el producto, y pasó cinco, lo testeo en el mercado, ¿sí? Y, Juan, ¿y cómo hiciste eso? Así funcionamos, les digo yo, ¿sí? Mientras una persona, y como digo, con el respeto y la estima que se merecen, cuando salen de la universidad, no saben qué hacer con todo el conocimiento, ¿sí? Porque no tienen proceso, no tienen una experiencia definida, pero, como les digo, algunos, ¿sí? Por ejemplo, los que hacen horas sociales y van a las empresas, ellos llevan una estructura de procesos básicos, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué se los menciono? Usted tiene que estructurar procesos para hacer innovación, para vender, para atención al cliente, para entregar un producto, para firmar un documento, o sea, para todo necesitamos procesos, ¿sí? Yo digo, paso uno, paso dos, paso tres, paso tres, paso cuatro, perdón, ¿sí? Y esto, como les digo, les va a dar una valía adicional, los va a desplazar de todo lo que existe, los va a hacer mejores, ¿sí? Las mejores empresas, como les digo, yo, por ejemplo, a nivel personal, en el año, a ver, después de la pandemia, hice un webinar, estuvimos hablando con una señorita de, que es la gerente de recursos humanos de Grupo Poma, y les digo, increíble, o sea, esa gente tiene bien claro eso, así se lo digo, proceso, matemática, estadística, la tienen súper clara, y saben dónde están sus ajustes, saben cómo hacer dinero, saben dónde están sus canales, y como les digo, esas personas estudien, ¿sí? Las personas que ya han hecho procesos un poco más grandes, lo tenemos que aprender de buena manera, ¿sí? Bueno, volviendo aquí, aterrizando al punto, los pasos para crear una propuesta de valor, ¿sí? Me voy por acá, a la pizarra del conocimiento, a la pizarra del saber, y vamos a definir, vamos a poner, tacos, Don Johnny, le vamos a poner, Como yo les menciono, tenemos que ver la práctica, ¿sí? No nos vamos a hacer ricos, les digo, viendo una presentación de PowerPoint, no vamos a tener resultados, vea, solo leyendo un libro, no. Hasta que apliquemos ese conocimiento en la praxis, nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, o de nuestros aprendizajes, y eso, ¿sí? Entonces, esto que estoy haciendo yo, hay algo que se llama las técnicas de Feynman, ya se los voy a entregar para que lo estudien, y como les digo, es algo de estrategia empresarial con marketing digital, ¿sí? Yo, como les digo, les comparto algo que me ha funcionado, no les digo que esto les va a solucionar la vida, pero les puede dar una inspiración, les puede dar una parte complementaria a lo que ustedes saben, ¿no? Yo sé que ustedes son inteligentes, son personas que les gustan los negocios, les gusta ser pisto, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Nos gusta ser pisto, y ustedes tómenlo deportivamente, ¿sí? No me crean a mí, creanle a la ciencia, al método, a la técnica, y a la experiencia internacional, ¿sí? Todos, todos, como les digo, tendríamos que tener esa motivación para hacer dinero, ¿sí? Aunque usted el día de mañana no tenga trabajo, el día de mañana se quede sin pisto, con marketing, puede sobrevivir, puede pagar su recibo, puede pagar su deuda, y como les menciono, ¿verdad? Cada quien lo va a adaptar a su contexto social, a su contexto económico, y yo soy solo un facilitador, un maestro, catalizador, un consejero, para que usted alcance sus objetivos, ¿sí? Entonces, ya voy a proyectar, permítanme, solo estoy terminando acá. Estoy terminando. Vale. Entonces, lo que estoy haciendo acá, para los compañeros que se van conectando, estoy estructurando un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque nuestra mente funciona como un edificio, de tres niveles, ¿sí? Entre más procesos ordenados tengamos, y vivamos una experiencia, como digo, ¿cómo pueden vivir su propia experiencia? Documentando en un papelito, con la pizarra digital, que aquel día se las mandé, ¿verdad? Pero se las voy a mandar ahorita en el chat. Entonces, nosotros, como les digo, vamos haciéndonos expertos, practicando, ¿sí? Si un deportista quiere, digamos, subir de nivel, tiene que practicar, una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, practicar muchas veces, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes, como les digo, cuando vayan a una empresa, les va a decir, vaya, dígame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígame los cinco pasos para hacer publicidad. Dígame los cinco pasos para poner pauta en Facebook. Dígame los cinco pasos para hacer un logo, para hacer un poste. Dígame cómo salgo con un comercial de televisión. Entonces, su mente tienen que estructurarla, o tratar la manera de cómo ordenan eso en su mente. Y como les digo, yo, por ejemplo, aprendí bastante esto, improvisar. Antes hacía música, ¿verdad? ¿Sí? Y teníamos un grupo musical, y nos tocaba improvisar, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces, acá, lo que estamos viendo, dice, los pasos para crear oferta de valor. Entonces, solo que la oferta de valor puede ser interna como empresa, o la oferta de valor externa, para el negocio, o para el mercado al que vamos, ¿sí? Entonces, primero, identificar las necesidades del público objetivo, ¿sí? Y pregunto, en una taquería, ¿cuál sería el problema que tienen las personas a, digamos, a las doce del mediodía, ¿verdad? O en la tarde, ¿cuál sería el problema que tienen? ¿Quién puede, me levanta la mano, por favor? Y nos ayuda ahí con su argumento, su tesis argumentativa, por favor. Lógicamente, licenciado Buenas Noches, es el satisfacer el hambre. Correcto. Ese es el problema, ¿sí? O la necesidad, ¿sí? El hambre. Satisfacer el hambre, ¿sí? Vale. Entonces, acá lo vamos parametrizando el hambre, ¿sí? Ok. Voy a hacer esto más pequeño. Voy a subir. El segundo paso dice, analizar las empresas de sector o la industria. ¿Se recuerdan que les digo los epicentros, como los, o sea, los círculos, ¿verdad? A nuestro alrededor, ¿verdad? De empresas, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del Salvador del Mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto anda valiendo, por ejemplo, una orden de tacos? ¿Quiénes han comprado tacos? Que nos dé una idea. Yo no he comprado tacos, yo soy sincero. Sin chorizo, ¿sí? Cuando uno anda abajo de autoestima, los chorizos son buenos, para subir la autoestima, ¿sí? Tacos, ¿más o menos cuánto andan? ¿Tres dólares? ¿Cuatro dólares? Andan en un promedio de tres dólares la orden de tres taquitos. ¿Tres taquitos? Y traen chile, traen todo, guacamole, todo. Sí, eso estaba bien. Sí, muy barato. Aquí en San Miguel andan por alrededor de las cuatro cincuenta, cinco la orden. Y empachan, ¿no? O sea, llenan, perdón. Sí. Le vamos a poner tacos de tres dólares y cuatro dólares, ¿sí? Vamos a ver, cuatro en un kilómetro de alrededor, ¿sí? Alrededor, ¿sí? Entonces, yo lo que voy haciendo, recuerden que en publicidad se comete un gran error o lo cometen muchos estudiantes, emprendedores, consultores, maestros, que quieren abarcar un gran montón de cosas, pues en realidad, o sea, entre más delimitado vaya tu anillo de marketing, o sea, va a ser más efectivo, ¿sí? Aquí lo vamos a delimitar a un kilómetro, ¿sí? Entonces, dice, en el segundo paso, analizar las empresas de su sector o tu industria, ¿sí? Entonces, acá, igual, ya definimos que los tacos de tres y cuatro dólares en un kilómetro de la redonda, para el sabor del mundo lo vamos a poner. Ok. Luego, vamos al paso tres, definir los beneficios que ofrece la empresa, ¿sí? Entonces, la taquería, Don Johnny, ¿verdad? ¿Qué servicios o qué beneficios ofrece, ¿sí? Recuerden que esto, yo estoy tirando una línea base, pero después de esta línea base, vamos a refinar, ¿sí? Eso en Japón le llaman los círculos de refinamiento de calidad, ¿sí? Tirás una línea base de planificación y después pasa otra línea y después otra, etcétera, etcétera. Incluso, nosotros le llamamos aquí en El Salvador los círculos de mejora continua, o los círculos de refinamiento de calidad, ¿sí? Entonces, dice, los beneficios que ofrece la empresa. Vamos a ver, un beneficio es ahorro, otro beneficio podría ser rapidez, otro beneficio podría ser inocuidad, ¿verdad? Ahorita voy a divagar algunos conceptos, pero solo por el ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos este tríptico, ¿verdad? O tres variables, ¿verdad? O esta trinidad de variables, ¿sí? dice, hacer una lista de características de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué características? O sea, estas son, les mencionaba, son los beneficios. Las características, por ejemplo, que, vamos a ver, vamos a ponerlas por acá, voy a clonar la cajita, en el paso cuatro, una característica de la empresa, la, vamos a ver, ambiente, no, le vamos a poner clima fresco, ¿sí? Porque estamos diciendo las características de la empresa, ¿sí? Clima fresco, le vamos a poner seguridad, la seguridad del lugar, del local, igual, la seguridad del local, vamos a poner por acá, lo voy a hacer un poco más pequeño, y le vamos a poner la, la, a domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Vamos por la cuarta variable, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí, esta es de las más importantes, que es la que quiero que ustedes le, le pongan coco, ¿verdad? Como decimos, la propuesta de valor en el paso cinco, ¿sí? ¿Cómo, o cuál es la propuesta de valor que voy a lanzar yo al mercado, qué es lo que voy a hacer en la propuesta de valor, ¿sí? Si acá, tienen los tacos de tres dólares y cuatro dólares, posiblemente, si jugamos con la ley de oferta de demanda de Alan Schmidt, que se les enseñaba, que es la base de la economía, de los precios, incluso, de la economía digital, entonces, la propuesta de valor podría ser, ¿sí? Ahorita, por el tiempo, como les digo, vamos a poner, vamos a poner, ahorro, vaya, vamos a poner tacos, órdenes de tacos, desde, dos cincuenta, no, desde dos dólares, consumen tres personas, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia, nosotros le llamamos en marketing, de la vorace, ¿verdad? La estrategia vorace, ¿verdad? para que se multiplique en la venta, y recuerde, como les digo, nosotros tenemos que ser claros con nuestra propuesta de valor, porque con la misma vara que estamos midiendo el mercado, nos van a medir, ¿sí? Si ustedes, ¿verdad? Les fallan al mercado, si ustedes le quedan mal a los clientes, la gente le va a reclamar, ustedes tienen que ser lo más transparentes, lo más conscientes posibles en cumplir su oferta de valor, ¿sí? Yo le preguntaba al de los choribas, un día, ahí por, por el centro de gobierno, mire, y en cuántos minutos hace, cuántos choribas hacen dos minutos, fíjese que tengo un tiempo promedio, parece que me hacía como de un minuto, o sea, por preparar un choribas, yo digo, guau, entonces, su oferta de valor era hacer un pan choribas, ¿verdad? Que no sé si ustedes los han probado, pero, cuando uno anda abajo de autoestima, ¿verdad? En el centro, en cualquier lugar, o sea, son súper buenos, vea, y por ejemplo, aquí en Metro Centro, aquí en San Salvador, abajo de Metro Centro, ahí por, por, por Cinemar, por, por Simán, y está también por, quiero ver, por dólar, el, el Dollar City, ahí hay una, un puesto de panes que con dos dólares usted queda súper, o sea, cuando ande bajo la autoestima, le recomiendo ese lugar, vea, es súper cómodo, ¿verdad? Es bueno, llena el pan y le dan el chile, ¿verdad? O el, ahí, ¿verdad? El curtidito, ¿verdad? ¿Sí? Volviendo al punto, como les menciono, ¿verdad? nuestra, nuestra propuesta de valor es los, las órdenes de taco desde dos dólares si consumen tres, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ver, el marketing de gardilla, esta es una estrategia, recuerden que nosotros, o sea, nosotros ya no vamos a vender lo que son tacos, sino que vamos a vender lo que son paquetes o vamos a vender combos de comida, ¿sí? Para surtir o no, para resolver el problema o la necesidad del hambre colectiva de los amigos en el trabajo, ¿sí? Imagínense, esa pequeña estrategia nosotros la llamamos como marketing de gardilla, ¿sí? El marketing de gardilla dice que es una estrategia bastante fuera de lo convencional, incluso uno puede hacer hasta una publicidad súper, súper llamativa que incluya como el, el familión, ¿verdad? Le podemos poner, por decir, le podemos poner las órdenes, el familión, ¿verdad? Y la gente se va a reír de ese concepto, porque ya la han usado algunas personas, y no estoy haciendo alegoría ni burla a nadie, ¿sí? Entonces, el familión le ponemos la orden. Yo sé que algunos de ustedes ya le están dando risa, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya sé cómo funciona su mente. Entonces, el marketing de gardilla le vamos a poner órdenes de taco al familión, ¿verdad? Entonces, usted puede ver que eso es sencillo, pero esto les aseguro que funciona. ¿Por qué? Porque lleva una planificación previa, ¿sí? Entonces, mi oferta de valor dice que la tengo que comunicar, ¿verdad? Órdenes de taco, el familión, ¿sí? El familión desde dos dólares si consumen tres personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto en publicidad? Órdenes de taco, el familión, desde dos dólares si consumen tres personas en El Salvador del Mundo y también estamos ubicados en San Miguel. Contáctanos al 2342 3000. Será un gusto atenderte. Entonces, esto es lo que vende, ¿sí? Imagínense, yo ahorita les acabo de hacer un comercial. Ya hasta se me olvidó, ¿verdad? Porque lo improvisé, ¿sí? Esto es lo que vende, esto es marketing digital, ¿sí? Cuando ustedes comprendan o ordenen sus pasos, sus datos, su información, así se los digo, nadie se los va a llevar al chiche de verlo, ¿sí? Le van a tener un gran respeto, ustedes son los futuros publicistas, asesores de marketing, community manager y esto, como les digo, todos tenemos la capacidad, ¿sí? Yo, como les digo, desde Cipote, hice comerciales de televisión, estuve en programas de radio, o sea, en agencia y aprendí un poquito, ¿verdad? No les digo que soy un gran experto, pero puedo estructurar procesos, ¿verdad? Como ahorita les estoy enseñando. Y acá el último paso dice medir, ajustar y refinar el proceso, ¿sí? Entonces, pueda que, por ejemplo, yo no sea el, o sea, el experto, ¿sí? Pero el mercado me va a ir moldeando, ¿sí? El mercado, les digo, les va a dar unas cachetadas que a veces van a perder dinero, les va a dar, o sea, les va a dar esa dolor de cabeza que dice, no sé por qué pasó esto. Entonces, el mercado te va a decir, por ejemplo, una medida o una pista del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, que la comprendieron ahí en esta venta de panes que les digo, el combo más barato vale con dos dólares come usted súper bien y cuando anda bajo la autoestima ahí puede pasar, ¿verdad? Y si no, si anda bajo la autoestima vaya a Metro Galería la comida ahí, súper, diez, así se lo digo. Vale, entonces, el mercado nos va a dar unas cachetadas de dinero, unas cachetadas de payaso, entonces, ¿por qué les digo esto? Lo va a hacer desplazarse rápido, le va a decir, la gente quiere comida pero quiere fresco, ¿sí? Entonces, una variable de ajuste de mercado, le vamos a poner refresco, vamos a ver, refresco de olchata de coco, 100% gratis, ¿ok? Entonces, volviendo acá en este orden de ideas, entonces, el mercado me dijo, yo no quiero, o sea, yo no quiero, o sea, yo quiero olchata, ¿sí? Entonces, este proceso, como les digo, no es una verdad absoluta, no es un dogma inmutable de marketing, ustedes lo pueden actualizar, lo pueden mejorar, ¿sí? Hay una técnica que nosotros aplicamos, que dejamos una semana de no ver la planificación, volvemos la otra semana, le decimos a nuestros equipos, a nuestros partners, a nuestros empleados, colaboradores, o miembros de la comunidad, así como decimos en la web 3, mira, ¿qué le hace falta? ¿Qué crees que le podemos agregar? ¿Qué le quitamos? Entonces, cuando ustedes vayan rotando sus datos, sus argumentos, les van a dar una diferenciación y va a ir refinado, ¿sí? Recuerden que no es lo que yo quiero, no es lo que a mí se me imagina, no es lo que a mí se me quiera ocurrir, ¿verdad? El mercado me va a ir guiando por el camino correcto. Muchas personas comienzan con el negocio equivocado, pero el mercado los endereza, ¿sí? Si usted no quiere, si usted no quiere escuchar consejos, el mercado o sea, lo va a hacer que tome consejos, o lo va a hacer fracasar, ¿verdad? Porque muchas personas como digo, por ejemplo, marketing, a veces me dicen a mí, Juan, Antares, ¿me ayudan en esta campaña? Sí, te escucho. Entonces, después veo que no quieren guiar, sí, y digo yo, o sea, ¿para qué me contrataron? ¿De qué sirve que me contrataron? Y se los digo así, ¿para qué me contrataron? ¿Para estar acá solo viendo? O sea, mejor, o sea, mire, sigamos en comunicación y cualquier cosa, me contacto. Entonces, ¿de qué sirve si no quieren escuchar consejos? Les digo yo, a las empresas, háganlo ustedes y si ustedes son los que saben, háganlo, ¿sí? Entonces, y uno, como les digo, siempre siendo respetuoso, usando la diplomacia, y hay personas, como les digo, hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Uno puede escuchar un argumento, pero el que va a ir moldeando la estrategia de marketing es el que sabe, ¿sí? Es como un doctor, ¿verdad? ¿Sí? Usted le puede decir al doctor, mire, fíjense que yo estoy tomando esto, estoy haciendo esto y lo otro, y el doctor le va a decir, lo que está haciendo usted no es correcto, ¿sí? Usted se está automedicando y algunas cosas, pues, por ejemplo, no, no, no son así como usted dice, ¿sí? Y como les digo, en marketing hay gente yuca, así les digo, gente yuca para hacer proyectos, pero como les digo, no le tengan miedo a esa gente, o sea, hablen con ellos, incluso pregúntenle si ustedes tienen un amigo, un familiar, incluso se los dejo de ver, si ustedes tienen una persona que trabaja en un mercado, ¿verdad? Local, vayan un día al mercado, ¿sí? Esas personas son los mejores publicistas que existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han moldeado su discurso de venta, su pitch, tienen una storytelling potente, es como si usted va al mercado, acá en San Salvador, mire mi amor, mire corazón, mire, mire Chelito, mire aquí que allá, mire, o sea, le ponen un montón de adjetivos, pero no le digo que es malo eso, sino que le hacen sentir como familia, o sea, al cliente, al miembro de la comunidad digital, entonces, yo tengo que saber cómo voy a captar la atención, ¿sí? Esa es la nueva moneda del siglo XXI, la atención, si ustedes saben robar la atención con su negocio, sus productos o servicios, es como el compañero, ¿verdad? Que nos enseñaba por ahí que en Super Selectos, creo que era, no me recuerdo, pero era un supermero, ¿sí? Que habían puesto el café, ¿verdad? En la, ahí en la panadería, ¿sí? Entonces, eso llama la atención, ¿sí? Entonces, ahí está el secreto, cómo captamos la atención de las personas, ¿sí? Ya sea si mi producto es digital, no es digital, si es físico, adelante compañera Andrea, dígame, cuénteme, ¿cuál es tu pregunta para ayudarle? Gracias, muy amable. Una pregunta, ¿qué pasa cuando llamamos la atención, pero nos estancamos, y vemos que llegó un punto que ya no es tan innovador como lo era antes? ¿Innovador quién? ¿La persona, el producto, el negocio? O sea, deme el contexto para, para entender. El producto, ah, ok, perfecto. En este caso, un negocio de ropa. Al principio era innovador, la gente le interesaba y llamaba la atención, pero a medida iba, iba posteándose, porque solamente era en redes sociales, en este ejemplo, ya la gente ya no preguntaba, porque ya no tenía interés, porque simplemente el interés fue porque era nuevo. Ok, vale. Entonces, y ya nada más. Sí, entonces, ¿usted está aquí en San Salvador? Sí. ¿O fuera de la capital? Vale. Entonces, por ejemplo, en el negocio de la ropa, la ropa depende, ¿sí? Es un negocio de temporada, ¿sí? Yo le digo porque mi mamá es molista, ¿sí? Y me cuenta, entonces, incluso ella me hace los trajes, ¿verdad? Entonces, el negocio de la ropa, de las camisetas, o sea, es un negocio de temporada, ¿sí? Entonces, usted tiene que ver qué tendencias o qué es lo que demanda el mercado, ¿sí? En enero, ¿qué es lo que compra más la gente? Un ejemplo. El más demandado. Tal vez en ese caso, ropa de gimnasio. Ok. Por ejemplo, diciembre. son accesorios navideños y también suéteres. Entonces, el consejo que le doy yo es cómo, cuáles son las tendencias para cada etapa del año, ¿sí? cómo capta la atención, va, por ejemplo, le menciono un caso puntual, ¿sí? Yo conozco emprendedores que hay una tendencia bien grande, incluso hay una tienda ahí en Metro, va. todo lo que tiene que ver con chain, por ejemplo, ¿sí? Productos y venden el paquetón, ¿sí? No te venden solo la ropa, imagínese, esa gente bien astuta. Cómo usted se monta en una tendencia y trata de absorber un poquito esa tendencia y lo aplica a su marketing, ¿sí? Entonces, usted puede tener, por ejemplo, va, por ejemplo, yo he visto muchas personas de las universidades, de los colegios, ah, mire, yo quiero el chinito, el de los coreanos, y yo, ¿qué es eso? O sea, yo soy coreano, no, japonés, no. Entonces, cómo usted se sube a esa ola, ¿sí? Cómo absorbe esa tendencia, ese patrón, y eso es lo que les decía yo, lean el mercado, comprendan el mercado y actúen consecuente a ello, ¿sí? Sí me va comprendiendo, Andrea Campos. Sí, totalmente. Usted, estoy seguro que es inteligente, ¿sí? Si usted fuese una persona cerrada, ¿verdad? En un multiverso, ¿verdad? Sí, hoy como está de modo ese concepto. Entonces, las personas que se cierran de la mente dicen, no, es que ahorita solo, por ejemplo, camisetas de, de, de Bob Bonny, o por ejemplo, camisetas de, de Mario Bros. Entonces, ese es el paradigma antiguo, ¿sí? Es la publicidad o la estrategia antigua. Ahora, lo que está de moda, por ejemplo, son los colores pastel, están de moda todo lo que tiene que ver con esta gente, creo, los Kapoxa, algo así se llama, está de moda las colecciones, por ejemplo, de series, mire qué series le gustan a los niños, yo ahorita, yo ya no me acuerdo, o sea, no sé de ahorita de tendencia de series, pero cuando yo estaba, estaba más joven, ¿verdad? Les digo yo, Dragon Ball, eso, ¿quién no quería una camiseta de Dragon Ball? Incluso yo coleccionaba, tenía también, del Pato Donald, tenía, quiero ver, de los Power Rangers, o sea, eso era, puf, un marketing, y eso siempre se mantiene, mire qué series, qué es lo que se está moviendo en el mercado, y como les digo, usted no tiene que tener el montón de dinero, su maquinita de hacer dinero es su mente, su activo más principal, esté entrenando esa mente, ese espíritu emprendedor, por ejemplo, le doy otra idea, ya casi le estoy haciendo toda la estrategia de marketing, vaya, ¿qué es lo que puede hacer usted? Vaya un día, un día, ¿vive cerca de Sollapango o de Apopal? Un ejemplo, para ir delimitando, Metapán, ¿cómo? No, 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 más cerca de Sollapango vivo que de Apopal. Entonces, haga algo, ¿sí? Yo le llamo eso como encuesta de innovación en tiempo real, ¿sí? Pida, no sé, si usted forma parte de alguna escuela de padres, o sea, un, algún grupo de la iglesia, algún grupo, ¿sí? de jóvenes, pida que, o sea, hablar con los estudiantes, mire, yo quiero consultar qué es lo que a ustedes les gusta, ¿sí? en los temas de camisetas, por ejemplo, en las series. Díganme, ¿qué es lo que a ustedes, pues, les llama la atención? ¿Qué es lo que miran? Y ustedes, ¿qué es lo que quieren, vean? Que les regalen sus papás. Entonces, eso es recolectar datos y esos datos usted los transforma después en estrategia publicitaria, ¿sí? Recuerden que nosotros no, o sea, no sabemos todo. El mercado nos va dando información. Entonces, se dice, mira, fíjate que yo quiero una camiseta de, de, por ejemplo, de, de una película, ¿verdad? O de una serie de esas que salen, ¿verdad? En la televisión, en Canal 12, por ejemplo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es adaptar o probar, probar con tres camisas, por ejemplo, y ponerlas en venta con Facebook ADS, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en publicidad, ¿sí? Eso es lo más sencillo, pero para otras personas, y eso se puede hacer eso. Yo así hago, ¿sí? Cuando yo me reúno con emprendedores, con empresarios, con personas, con algún tipo de personas que quieren invertir, yo le digo, vaya, decime, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu mayor dolor en marketing, en tecnología? Ah, fíjate que viera, fíjate que la gente no me rinde, fíjate que la gente me hace perder tiempo. Entonces, yo escucho, y eso se llama como una venta consultiva, consultar, y así voy anotando. Es como, por ejemplo, la compañera de, por ejemplo, de, de Chalatenango, creo que por aquí está, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Mariela, le voy a poner un ejemplo con Mariela. Es como si Mariela, Mariela dice, en la cooperativa, me están buscando un préstamo para buscar trabajo, por ejemplo, ¿sí? O un préstamo para terminar los estudios. Entonces, yo le voy a decir a mi director, director, fíjese que ya me preguntaron más de 10 personas, y esas personas le están validando un mercado que no existe. Pero si usted sabe que el mercado cambia, el océano del mercado, usted dice, ajá, vamos a crear una línea para emprendedores, para estudiantes, o para universitarios, y eso es lo que hace innovación. Recuerden que les dije yo al principio, no sean ballenas, como alegóricamente o metafóricamente, sean astutos, sean delfines, muévanse rápido, tomen decisiones rápido, ¿sí? Las empresas grandes no toman decisiones rápido, ¿sí? Se quedan estancados, ay, es que tengo que reunirme con la junta directiva, que es haber que decir, que me van a, me van, tengo pena para hablar, mientras yo lo estoy diciendo, otros ya lo están haciendo, ¿sí? Eso, ¿sí? Sí me va a comprender, Andrea, yo sé que le di un gran discurso, ya parezco, o mi lía. No, para nada. ¿Sí? No, 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 para nada, la verdad que sí me ubico bastante, porque sí es un constante problema que veo en mi emprendimiento. Ok, y como les digo, entonces, en este orden de ideas, ya sabe más o menos por dónde puede ir validando, o sea, recuerde que usted tiene que extraer esa información y esa información transformela en publicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hace poco di un curso de facturación electrónica, eso a nivel personal, ¿sí? Y yo dije, guau, aquí hay un gran vacío, nadie sabe cómo funciona la tecnología, dice, mira qué bonito que funciona un JSON, y que no sé qué, pero ni saben qué es un JSON, o sea, ni saben cuáles son las tecnologías que existen, que Python, que Know, que Angular, no saben qué es un framework, no saben qué es una ISO de ciberseguridad, no saben qué es un request, no saben qué es una base de datos, no saben qué tipo de base de datos hay, entonces, yo ahí vi un potencial, ¿sí? Ahora voy a hacer curso de eso, ¿sí? Porque yo validé mercado, alguien preguntó, y alguien me mire, no sabemos quién, o sea, oriéntanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a comenzar, compañero, ¿sí? ¿Cómo aplicar estos procesos que ahorita está visualizando por acá, ¿verdad? No, sería por acá, ¿sí? El día de mañana para hacer pistas, ¿sí? ¿Cómo va a validar el mercado si nos hace ahí una idea, ¿verdad? No que nos haga todos los pasos, vea, por el tiempo, pero, ¿sí? ¿Cómo haría usted, compañera Andrea? Veamos, tal vez en el paso uno, sería satisfacer la necesidad de comprar en tiendas conocidas, y poder apoyar también el medio ambiente, porque es ropa de segunda mano. Ok. Excelente. Ajá, ¿qué más? Entonces, su público meta son personas del área rural, urbana, clase media, más o menos. Sería área urbana, clase media, y también sería clase baja. Ok. Entonces, vaya, le doy otra idea, quizás ahí para complementar. Yo vi una señorita, no le decía ropa de segunda mano, le decía ropa, o sea, no me recuerdo, pero era una señorita, parece que argentina era. Entonces, lo que ella hacía para ser más bonita la experiencia, ponía una cajita, le ponía el nombre, y hasta hacía una etiqueta, ¿sí? En entrega, ¿sí? Aunque fuera ropa, pues como les digo, de segunda mano, o ropa así, ¿verdad? La gente la compra, ¿sí? Y hay un mercado grande, como les digo, o sea, hay varios tipos de perfiles, y la gente, como les digo, o sea, o sea, compra, ¿sí? Por la parte, acuérdense que en nuestro país, pues no es que tengamos una economía, guau, que pues si yo voy a comprarme 40 dólares, en zapatos, ¿verdad? O sea, eso casi es un lujo, ¿verdad? Le digo yo, ¿verdad? Pero, como les digo, hay personas que, ese mercado existe, ¿sí? Por ejemplo, vaya a darse una vuelta allá en el centro de San Salvador, y va a haber un montón de gente ahí vendiendo, ¿sí? Y está validado el mercado, y yo sé que, o sea, le puede dar, le va a funcionar, pues, ¿sí? Ok. Compañera, no sé si tiene otra pregunta. No, estoy súper bien, muchas gracias. Ya tengo un poco más claro el panorama. Ok, excelente. Compañera Mariela, cuéntenme, dígame, ¿cómo vamos a hacer la publicidad, ¿verdad? Allá en Chalaterangora, allá en la zona norte, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido ahora, ¿sí? Buenas noches, licenciado. Pues, yo pienso que, con lo que hemos visto, es importante seguir una serie de pasos, ¿verdad? Sí. no solo ir a hacer un anuncio, o no solo ir a ofrecer de la nada un producto o servicio, en un caso un servicio. Correcto. Entonces, eh, siento que, que llevarlo así por pasos, nos ayuda también a, a ver en qué se está fallando en el, en el proceso, al final, cuando uno ya lo termina. Sí. Nosotros igual, eh, no solo en la publicidad, quizás, eh, todos los, servicios que nosotros ofrecemos van por proceso. Entonces, ahí vamos siguiendo una serie de, pasos, que ya, ya los tenemos definidos, ¿verdad? Ok. Entonces, considero que es bastante importante, tener ya nuestro proceso definido, para lograr, una, mejor publicidad, digamos. Sí. Excelente. Alicia Vázquez, cuénteme, ¿qué le parece la clase? ¿Cómo sacamos provecho de este conocimiento? Como les digo, esto es práctica, que usted lo haga práctico. Lo, lo único que tienen que hacer, como les digo, si no, si entraron tarde a la clase, ¿verdad? Vuelvan a repasar, y sáquenle provecho, ¿sí? Hagan su propia planificación, no les digo que este es un método, guau, es algo básico, pero les va a ayudar a ordenar las ideas, ¿verdad? Que tiene un poco disperso, ¿sí? Adelante, Alicia. Buenas noches. En este caso, mientras usted estaba haciendo el ejemplo, estaba pensando en mi caso particular, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene una de las tejedoras? que vende mucho, y prácticamente vive de esto, y en cambio las demás, lo hacemos como hobby, entonces, ¿qué es lo que tiene ella para, para, lo llegar a tantos clientes? Algunas de las cosas que identificabas, por ejemplo, de que quizás, porque, se dedica prácticamente a eso, tiene como, las entregas más inmediatas, puede llegar a un lugar más específico, a la hora que el cliente le dice, entregar, en mayor cantidad también, porque, en mi caso, pues, solo lo hago, en, en tiempos pequeños, entonces, se me dificulta un poquito. Así que, sí, he estado como, medio analizando ahí, que cuál sería como, mi propuesta de valor, para poder, ganarme más clientes. Sí, un consejo, por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia, a un emprendedor avanzado, de un intermedio, o de un junior? Lo que diferencia, es que ellos tienen, mejores canales de adquisición, de clientes, tienen, lo que les decía, un sistema de, hacer marketing, un sistema de hacer, publicidad, un sistema de, administrar, el negocio, un sistema de, distribuir el producto, entonces, eso, ¿sí? Entonces, ellos dominan un canal, ¿sí? Incluso en Estados Unidos, le llamamos eso, el Product Market Fit, ¿sí? El PMF, ¿sí? Eso, como les digo, no cualquiera, ¿sí? Eso, digamos, es una planificación, de ir ajustando cositas, de ir refinando, y les digo, a veces tardan las empresas, cuatro años, cinco años, ocho años, diez años, en encontrar sus canales, ¿sí? Entonces, si usted me dice, ¿cuál recomendación le daría yo? Es esa, ¿sí? Haga su canal de adquisición de clientes, ¿cómo va a jalar la gente, ¿verdad? O de qué lugar, si va a ser la publicidad con un megáfono, con pauta de diez dólares, de veinte dólares a la semana, o al mes, entonces, y eso, como les digo, va a traer resultados, ¿sí? Entonces, y aparte, recuerden que todas estas personas, vean, que están en todo eso, de la artesanía, de las tejedoras de algo, así como le dice usted, esas personas, tienen una comunidad detrás, ¿sí? Usted mira que la persona sale aquí, que sale allá, pero está conectada con un montón de personas, un ecosistema, ¿sí? Y eso es lo que les digo yo, entonces, ese ecosistema se apoya entre sí, se recomienda, se autocompran, entonces, van creando esas dinámicas comerciales, o como esos pequeños terremotos comerciales, como les digo yo, o esos movimientos telúricos de comercio, pero ahí está el dinero, ¿sí? En la recomendación, en la comunidad, en los sistemas, en crear activos, entonces, ustedes tienen que enfocarse, sí o sí, en eso, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerlo? Si usted vive en una colonia, en un caserío, en un mesón, tienen que ver cómo hacen un ecosistema de ese pequeño, de esos pequeños nichos, ¿sí? Y después lo van expandiendo, ¿sí? ¿Ok? Compañera, ¿sí me comprendió? Más o menos. Sí, gracias. Ajá, continúe en la interrumpida, no terminó, va. Adelante. Bueno, al menos, lo que había, los pasos que había puesto, ¿verdad? Que en el primer lugar, era como la necesidad de crear algo personalizado, ya que últimamente está como eso, lo que están buscando. Sería como en la, en la parte urbana, en la clase media, en San Salvador, quizás, sería en identificar los precios, que cuáles son, el poder adquisitivo que tendrían como los clientes, quizás, dependiendo de 5 o qué, 25 dólares, por ejemplo. En el paso 3 sería, por ejemplo, utilizar una lana hipoalergénica, o en este caso se llama mercerizada, que es la que se utiliza específicamente para estos productos. Sí. Sería como la entrega, en el paso 4, la entrega a domicilio, gratis, por ejemplo, después de cierta cantidad. en el paso 5, quizás sería crear una tarjeta de descuento, por cada producto que se vaya adquiriendo, algo así. Ok. Entonces, sí está bien, como digo, para una línea base, ¿sí? Recuerden que esto es una hipótesis, estas planificaciones que hacemos, pero el mercado nos va a ir ordenando, ¿sí? El mercado nos va a decir, estás dando muy caro, o sea, estás dando muy barato, ajusta aquí, ajusta allá, pero eso, como digo, tienen que vivir su propia experiencia, ¿sí? Bueno, en conclusión, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad? Sean delfines, muévanse rápido por las aguas del mercado, tomen decisiones, ajusten, hagan nuevos productos, diversifiquen, creen negocios con sistemas que sean sostenibles, y que sean automatizados con tecnología. Entonces, eso es lo que ahorita está de moda, y lo que va a dominar en los próximos 30 años en marketing, ¿sí? Todos los sistemas automatizados, ¿sí? Por ejemplo, alguien está haciendo una labor de venta, entonces, va a haber un traductor en tiempo real, que nos va a poder conectar en otros idiomas, que eso ya están haciendo pruebas, van a haber sistemas más, más de entregas, más rápidos, por ejemplo, de comida, pero, como les digo, va a depender de nosotros, ¿sí? Que nos adaptemos, que veamos el propósito, la tendencia, el patrón del mercado, y ahí tenemos que ver cómo va a estar el mercado en el futuro, ¿sí? O cómo posiblemente va a cambiar, ¿sí? Entonces, como les decía, ahora en las comunidades digitales, en la tecnología, en la web 3, que es una cambio de tecnología, ahora, los clientes, ya no llamamos clientes, le llamamos miembros de la comunidad, ¿sí? Mi colaborador, mi persona, o sea, de mi comunidad, ¿sí? Entonces, la persona, todas estas grandes marcas, empresas, han creado comunidades, ¿sí? Starboard, estamos hablando de, de algunas marcas de ropa, ay, que yo me creo, yo, yo soy el tal personaje, entonces, es una comunidad de ánimo, entonces, ahora, como les digo, lo que está cambiando el mundo de marketing, los negocios, es hacer negocios en comunidades, ¿sí? Yo incluso interactúo con comunidades de varios países de Latinoamérica, y les digo, o sea, el apalancamiento, cómo lo reciben a uno, o sea, es bien cálido, ¿sí? Es bien excelente, ¿sí? Y como les digo, ahora, usted puede formar parte de una comunidad, haciendo un amigo de WhatsApp, pero como les digo, hay mucha gente que tiene miedo, a las comunidades de WhatsApp, y yo les digo, sí, sí me recomiendan, ¿sí? Con gusto, así podemos estar en sintonía, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la sesión, sin antes agradecer su asistencia, su apoyo, y recuerden, ¿verdad? Que nadie se lo cuenten, que nadie se lo diga, ¿verdad? Vivan su propia experiencia, parametricen sus conocimientos, y el resultado, ¿verdad? Siempre, siempre va a estar planificado, siempre va a haber una intención, ¿verdad? un propósito detrás, un propósito detrás, y ustedes descubran ese propósito, y ayuden a sus comunidades, ayuden también al mercado, a solucionar problemas, necesidades, y deseos, y, y como les digo, esto es para hacer, visto, marketing digital, ¿ok? Nos vemos mañana, en otra interesante clase, clase, perdón, así que, descanse, y nos vemos, bendiciones. Amén.